En Puno, un grupo de pobladores del centro poblado de La Rinconada prendió fuego a siete cantinas clandestinas donde momentos antes había ocurrido una balacera. Producto del fuego cruzado, un hombre falleció y dos quedaron gravemente heridos. Tras esto, los vecinos salieron a la calle para incendiar estos locales en protesta, ¿no? Porque de allí dice que salen estas personas a protagonizar estas violentas protestas, estas violentas grescas. La policía se encuentra investigando los hechos. ¡Gracias!